Estoy sentado en la última banca del parque Estoy mirando tus ojitos que me abruman Estoy cantando una canción que nadie sabe Y poco a poco te estoy bajando la luna Estoy mirando el corazón que se me sale Y me parece que todo es una locura Pero no me interesa nada en este instante Si a ti no te importa que ya es más de la una Te estoy mirando y acercándome un poco a ti Y en otro plano puedo tocar esta canción Y en el momento justo cuando dices que sí Suena un timbre y enseguida despierto yo Y despierto porque todo ha sido un sueño Porque el mundo no es tan bello Y que todo se termina Y me quedo otra vez mirando a la pared Y no puedo dormir y me siento morir Y me siento perder porque todo en mi mundo es un sueño Y despierto y mi vida sigue triste Porque desde que te fuiste de mi lado Solo queda oscuridad y silencio Y despierto